Eran alrededor de las 8 de la mañana y el congestionamiento vehicular para llegar al paso fronterizo La Chinamas era de al menos 3 kilómetros de carros. Algunos a pesar de ir en familia ya estaban cansados de permanecer un par de horas en una cola que poco avanzaba. ¿Cómo ha visto el proceso aquí en migración? Muy lento, muy lento. No sé por qué es tan tan lento. Tendrían que haber agilizado, pero tenemos casi dos horas de estar aquí. ¿Dos horas? ¿Y de venir a la trabazón también? Sí, o sea, desde que venimos a la frontera allá en la punta por el estado de Pedregal, hasta aquí dos horas casi nos hemos tardado. Panajachel, Antigua, hay muchos lugares bonitos en Guatemala. ¿Y la familia? Con mi esposa. ¿Sólo con su esposa? Solo con mi esposa. Ah, pero tan solitos. Correcto, luna de miel. Según la directora de migración, esto fue debido a la poca comunicación entre las autoridades y los turistas. Lo que estamos intentando es que la gente pasara en su vehículo a hacer el control para que no se bajaran, pero mucha gente no escuchó las opiniones y se bajaban de los vehículos y venían. Pero mientras usted se encuentra, la espera de terminar con su control migratorio. En la frontera puede encontrar quesadillas calientitas, como las que sirven y Angélica desde hace 32 años. ¿Cómo está la temporada después de que pasan las vacaciones? Ah, después se queda más silencio. ¿Puesta un poco más vender? Cuesta más. Lo más que logran vender, unas 15, 20 quesadillas. O puede optar por desayunar, tomar un pequeño refrigerio o incluso almorzar en los chalets, que también tienen bastante tiempo de ofrecerles variedad para que la espera no sea fastidiosa. Y ahorita casi no se vende porque la gente va rápido a la carrera, ¿verdad? No se entretene. Ya cuando vienen de regreso, sí, ya se vende un poquito más. Y algo que no puede faltar antes de visitar Guatemala... ¿De moneda? ¿Siete quetzales por dólar? ...es el cambio de billetes. Siete por un dólar, correcto. Y se está comprando a siete, diez. Lo más que he llegado a vender son unos mil cinco mil, seis mil quetzales. ¿En dólares? En dólares equivale como a mil dólares diarios sí se han vendido. En estos días fluidos. Sin embargo, pasar a las ventanillas de migración es más rápido y eficiente. Aproximadamente una hora, una hora haciendo cola. Una hora. Pero el proceso a la hora de registrarse es más rápido. Muy rápido, eso sí, muy rápido. El control migratorio se hace en segundos. O sea, la gente nuestra, una vez que llega a la ventanilla, es rápidamente el control porque tenemos un sistema informatizado que nos permite hacerlo de manera más rápida. Paciencia es lo que usted debe de tener si quiere viajar en lo que resta de vacaciones hacia el país guatemalteco. Sin embargo, el proceso de chequeo es ágil. Nosotros lo comprobamos al cruzar la frontera. Otro de los aspectos que retrasa el proceso es cuando se llevan a menores de edad, debido a que si el niño o adolescente no va con ninguno de sus padres, necesita llevar un acta notarial. Para que verifiquemos el acta notarial, verifiquemos que efectivamente va el niño, la niña o el adolescente, verificar con quién va, porque ustedes saben que es un tema de protección, porque son personas vulnerables. Si el menor va con ambos padres, solo necesita tener vigente su pasaporte, mientras que para los mayores de 18 años deben de llevar su documento único de identidad, con al menos seis meses de vigencia. Y una de las principales alternativas que tiene para no hacer cola en horas de la mañana, sobre todo en días festivos, es un prechequeo en línea. En la página de migración hay un link donde damos la orientación de cómo hacer el prechequeo en línea, el número de teléfono que tienen que llamar para confirmar la información y dónde pueden pagar para efectos de que no se nos hagan los congestionamientos en la frontera y que el paso sea ágil. Las personas que vienen prechequeadas pasan inmediatamente sin ningún problema. La Dirección General de Migración y Extranjería espera que para este año se supera un 6% la cifra de 206.000 personas que cruzaron los diferentes pasos fronterizos durante las vacaciones de agosto del año pasado. Con imágenes de Douglas Ramos para El Noticiero, Alejandra Hernández.